Fallece la actriz mexicana de ascendencia francesa Angelique Boyer. La actriz Angelique Boyer fue encontrada muerta en su casa en extrañas circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades locales. La actriz fue encontrada en el baño de su casa en la Ciudad de México, sin signos vitales y sin signos de violencia. Boca abajo en su jacuzzi y sin signos de violencia fue encontrada Angelique Boyer la noche de ayer a la once, cuarenta de la noche. Las autoridades locales están en investigación de las causas, que probablemente la actriz se quitó la vida, ya que la actriz había estado recibiendo mucho acoso en las redes sociales las últimas semanas. Así lo declaró su esposo, el actor Sebastián Rulli. Ella estaba feliz. No se le veía signos de depresión en ningún momento. Era muy trabajadora y luchadora. No entiendo por qué tomó esta terrible decisión. Yo la amaba más que a nadie en este mundo, mi querida esposa. Angelique Boyer fue una actriz y modelo francesa nacionalizada mexicana. Ganadora de tres premios TV y novelas, un premio Bravo y un premio Ace a la Mejor Actriz. Boyer es conocida por su participación en la televisión, principalmente en telenovelas tales como Corazones al Límite, donde debutó como actriz en el 2004 interpretando al papel de Enet, de allí siguieron papeles secundarios en Rebelde, Muchachitas como tú, Alma de Hierro, Mujeres Asesinas y Corazón Salvaje. En el 2010 obtiene su primer papel principal interpretando a Teresa Chávez Aguirre, en la telenovela Teresa y posteriormente apareció en las telenovelas Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó y tres veces Ana. Ha estado en Grupo 3QS y Rabanitos Verdes, así como en obras de teatro tales como Ausencia de Dios y en cine en J.O.K.L. La leyenda de la Llorona. Inició su carrera como modelo a la edad de cinco años y se graduó en el Centro de Educación Artística Infantil. A los 11 años formó parte del grupo de pop Rabanitos Verdes, es hija de Sylvia Rochow y Patrick Boyer. Su madre falleció el 17 de junio de 2014 tras ser sometida a una cirugía de corazón. Trabajó por primera vez en televisión en la telenovela producida por Nicandro Díaz y Roberto Hernández Vázquez. Corazones al límite, en donde debutó interpretando al personaje de Enet y donde actuó al lado de Aarón Díaz. En ese mismo año participó en la telenovela rebelde versión de la telenovela argentina rebelde Güey y fue producida por Pedro Damián. En 2007 regresó a la televisión con la telenovela de Emilio La Rosa Muchachitas como tu basada en Muchachitas, en donde compartió créditos con Ariadne Díaz. En 2008 se incorpora a la telenovela Alma de Hierro interpretando a Sandra Sandy Hierro Jiménez, en donde obtuvo un premio 6 por Mejor Actriz Juvenil. En el 2009 participó en la segunda temporada de la serie de televisión Mujeres Asesinas en él, episodio Soledad, cautiva interpretando a Soledad Oropesa Cindy, junto al ex RBD Alfonso Herrera y Roberto Ballesteros. Más tarde, en ese mismo año, participa en la telenovela producida por Salvador Mejía y creada por Caridad Bravo Adams Corazón Salvaje, donde obtuvo un papel junto a Araceli Arámbula, Eduardo Yañez y Sebastián Zurita.